Y bueno, vamos a compartir un poco sobre integridad. La integridad, un estilo de vida. De esto compartí el día jueves, en la palabra profética o en la hoja de ruta que Dios nos entregó para este año 2022. Les explicaba a los hermanos el jueves que durante todo el mes de diciembre no compartía, a excepción del 30 de diciembre. Partió predicando Robertito, luego predicó nuestro hijo Jairo, Roberto Jairo, después enseñó Verónica y terminó Alex, que ahora debe estar viajando a México o a Santiago, no sé dónde, pero él se va de misiones por ocho meses. Y durante todo ese mes yo oré a Dios y le pregunté, Señor, ¿y cuál es la palabra para este año 2022? Pensando en que todo lo que estamos viviendo como país no nos puede dejar ajenos a esa realidad. Si alguien piensa que este año 2022 va a ser un año muy normal, como todos los años que hemos tenido aquí para atrás, es diferente porque hay muchos cambios profundos en Chile. Cambios estructurales, cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos. Hay toda una transformación y obviamente eso genera mucha incertidumbre. Los que leemos, escuchamos las noticias y leemos lo que está pasando en Chile, no nos puede dejar indiferentes porque sin duda alguna debemos tener claridad que en definitiva Chile este año va a ser un Chile distinto. Y no es temas políticos, es un tema de transformación, de cambios culturales. El mundo está siendo transformado, los valores han sido trastocados, prioridades que para nosotros hace 10, 15, 30 años atrás eran las prioridades y hoy día no lo son. Por lo tanto no podemos pretender que el mundo siga como una taza de leche porque no será una taza de leche para este año que viene. Entonces, la gran pregunta era cómo tomábamos este año 2022, cómo entrábamos al año 2022, bajo qué premisa nosotros nos podíamos sostener, a qué le podíamos echar mano para enfrentar un año con tantas situaciones ocurriendo simultáneamente en nuestro país. Cómo le podemos echar mano y aun cuando no tuviéramos un año particular como este año 2022, aún así siempre habrá una incertidumbre por lo que pueda pasar en nuestra vida. Así que entendí de Dios de que lo que teníamos que establecer como una base fundamental y un derrotero para este año 2022 era hablar de integridad como un estilo de vida. Y la integridad se define como probidad, como responsabilidad, como interesa, como ser justos, como ser personas completas y eso es lo que yo entiendo de parte de Dios para nosotros este año 2022. El año de la integridad, el año de ser completos, el año de ser responsables, el año de andar delante de Él en santidad, el año de poder levantar nuestras manos en alto y decirle Señor aquí tengo mis manos limpias y acá hay un corazón puro porque he resuelto andar en integridad. Si hubo algo en la vida de David que a Dios le capturó su corazón fue la integridad de David. He buscado entre muchos a alguien que tenga mi corazón y encontré a David, hijo de Isaí. Él hará todo lo que yo quiero, integridad. La única manera para enfrentar los próximos tiempos será andar en integridad. La única manera para enfrentar la incertidumbre en los próximos tiempos será decidir andar en integridad. Que puedan caer mil a diez mil pero que a mí no me toque porque yo he puesto en la cancha de Dios la pelota. Señor, Señor yo he cumplido con todo lo que has determinado. Señor yo he andado en santidad conforme tu corazón. Señor yo he elegido andar en integridad. Señor cumple tu palabra conmigo. La única manera de enfrentar un año incierto es andando en integridad. La integridad es la llave que abre las puertas de la paz interior. De la confianza en la palabra y la seguridad que Dios está con nosotros. Si yo estoy en pecado no puedo pretender que Dios haga algo por mí. El día jueves hicimos todos varios textos bíblicos que habló de lo que no debiéramos hacer. Pero hay uno en particular que a mí me encanta que se trata de una palabra del profeta Isaías. No es que Dios no pueda salvar. No es que Dios pueda hacer algo por nosotros. Dice el texto. Son nuestros pecados. Son nuestras faltas. Son nuestras rebeliones. Los que han hecho a Dios su oído engrosado para no oírnos. No es que la mano de Jehová se cortó. No es que el oído de Dios se tapó para no oír nuestras plegarias. Son nuestros pecados. Son nuestras rebeliones. Son nuestra falta de integridad. Lo que llevó a Él a no oír para salvarnos. Así que este año es el año de la integridad. Y citamos varios textos sobre la integridad. Salmo 25, 21, 22. Sea mi protección la integridad y la rectitud. ¡Wow! Sea mi protección este año 2022 mi integridad y mi rectitud. Porque en ti he puesto mi esperanza. Otro texto dice. En esto sabré que te he agradado. En que mi enemigo no triunfe sobre mí. Escúchame bien. En esto sabré que te he agradado. En que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme. Y en tu presencia me mantendrás para siempre. No hay otro camino para este año 2022. Independiente de los pronósticos, los diagnósticos económicos, sociales, culturales. Independiente de lo que diga la izquierda. De lo que diga la derecha en nuestro país. Acá hay un solo camino. Andar en integridad. Este es el año de la integridad. Amén. En esto sabré que te he agradado Dios. En esto sabré que tú me bendices. En esto sabré Señor que tu mano está conmigo. En esto sabré que las circunstancias están a mi favor. En esto sabré Señor que ningún enemigo va a triunfar sobre mí. Porque mi integridad me sostendrá. Amén. Otro texto que leímos. Instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Padre, intrúyeme Señor en tu camino. Señor muéstrame tu camino. Muéstrame tu palabra. Enseña mi corazón. Que venga una palabra de tu corazón a mi corazón. Que lo que el pastor hable me llegue a mi corazón. Padre por favor intrúyeme Señor en tu camino para ser un hombre fiel. Para ser una mujer fiel. Para hacer lo correcto. Para que mis ojos no vean lo que no tienen que ver. Ni mis oídos escuchen lo que no tienen que escuchar. Y esta lengua que es como un timón de barco. No me haga decir cosas de los cuales después tendré que andar pidiendo perdón. Señor, intrúyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad. Y enseguida agrega, dame integridad de corazón. Dame integridad de corazón. Por favor cambia este corazón torcido. Por favor este corazón engañoso no más. Señor, no más de sufrir por este torpe corazón. Dame integridad de corazón para tener temor de ti. No por lo que dirán. No por las consecuencias sino por tu corazón. Para no ofenderte. Para no dañar nuestra amistad. Para sembrar comunión entre tú y yo. Para tener temor de ti. No miedo a ti. Temor reverente. Otro texto. Dice así la palabra. El desadio corazón acata las órdenes. Pero el necio y rezongón va camino al desastre. Y dice enseguida. Quien se conduce con integridad anda seguro. Wow. ¿Está escuchando? Mira. Quien se conduce con integridad anda seguro. ¿Cómo puedo yo andar seguro este año 2022? ¿Cómo puedo yo enfrentar todas estas cosas que se sienten a nivel de las comunicaciones, las redes sociales? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo me puedo sentir seguro en este año que está comenzando? Andando en integridad. Quien se conduce con integridad anda seguro. Y enseguida dice. Quien anda en malos pasos será descubierto. Otro texto que empleamos también el jueves. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico. Pero la justicia libra de la muerte. Si por mucha plata nos salvamos. En el día de la ira de nada sirve tener monedas. En el día de la ira de nada sirve tener fondos mutuos, ahorros, propiedades, recursos, dinero. En el día de la ira no sirve de nada. Lo único que sirve es andar en integridad. A los justos los guía su integridad. ¿Está escuchando verdad? Amén. El otro texto que también empleamos Pablo escribiéndole a Tito. En el capítulo 2 le dice. Con tus buenas obras dales tu mismo ejemplo en todo. ¿Está escuchando? Con tus buenas acciones dales tu mismo ejemplo en todo. Con tus buenos procederes, con esas palabras correctas, con esas actitudes correctas, con ese estilo de vida respetuoso. Respetuoso, dales tu ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad. Que no te falte nada cuando enseñes. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Dice. Así se avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Tremendo texto, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo viviremos este año 2022 si resolvemos andar en integridad? ¿Cómo viviremos este año 2022 si resolvemos no andar en integridad? ¿Cómo pretendemos abrir este año 2022 frente a tanta incertidumbre? Lo único, mi querido, que nos puede sacar del futuro bendecido de Dios, que Él tiene preparado para nosotros este año 2022. Lo único que nos podrá sacar de esa bendición de Dios. ¿Se está escuchando? Lo único que nos podrá sacar de la bendición de Dios. Lo único que podrá sacarnos de la provisión de Dios que está garantizada en su palabra. Será nuestra falta de integridad. Lo único. En que debo ser íntegro, lo dijimos el jueves rápidamente, en mi vida familiar, en el trato, en las palabras, en el respeto, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones de amistad fuera de la iglesia, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de hacer negocios, en nuestras relaciones al interior de la iglesia, en la honra que nos tenemos unos con otros, en el respeto de unos con otros. En los comentarios que hacemos los unos con otros, en nuestros círculos íntimos de amistad, esos grupos cerrados que mencionaba el jueves que no nos hacen bien a la iglesia, porque hacen ser grupos cerrados donde nadie más puede participar. En nuestra vida íntimos. En nuestra vida íntima, en el uso y abuso de las redes sociales, lo que ven nuestros ojos, lo que hacemos, lo que escribimos. ¿En qué podemos ser íntegros? En nuestro temperamento, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras actitudes, en nuestras respuestas agrias o blandas. En nuestra vida pública, en nuestra vida pública, en un estilo de vida, en nuestras relaciones interpersonales, en principios espirituales, como son nuestros diezmos y ofrendas. Como ser esa disciplina de apartar el 10% de lo que Dios me da y traerlo. Ahí hay un acto de integridad. Señor, no hay nada pendiente. Señor, aquí están mis ofrendas y mis diezmos. David decía que él oraba en un salmo y decía, Señor, en tiempo de aflicción, acuérdate de mis ofrendas. Señor, yo diezmo de todo. Señor, yo diezmo de todo. Yo no te robo. Yo no saco nada que es tuyo. Todo lo que tú me das, el diezmo parto para ti. Eso fue lo que le dijo Job a Dios. Ahí está mi diezmo, Señor. Yo no voy a tocar algo que no me pertenece. Si tú estableciste en tu palabra el 10% como una manera de fidelidad y para sostener tu obra, acá está mi 10%. Ahí hay un acto de integridad en nuestras ofrendas como la próxima semana, en nuestro compromiso con la iglesia, en involucrarnos en los discipulados. Que este año va a ser el año de mucho trabajo pastoral. Este va a ser un año de mucho trabajo pastoral. En nuestras reuniones, en estar siempre dispuesto y disponible, ser fiel y leal, en valorar el encargo social que Dios ha puesto en nuestra casa, en cuidar la presencia de Dios todas las veces que sean necesarias en este lugar. ¿Está escuchando? Citamos este texto y con esto quiero pasar a la segunda parte de mi predica. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. Vuelvo a repetir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando éste anda en integridad. Podrá tropezar, pero no caerá. Porque el Señor lo sostiene de la mano. Póngame atención a esto. He sido joven y ahora soy viejo, decía David. Pero nunca he visto justos en la miseria. Ni que sus hijos mendiguen. Pongame atención. David decía, nunca he visto un justo en la miseria. Ni que su descendencia mendigue pan. La única manera para que eso sea una realidad es que yo debo andar en integridad. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Así que orando a Dios le dije, Señor háblame de alguien que haya sido íntegro, aparte de David. Muéstrame a alguien que hayan dado la integridad de corazón. Danos un ejemplo para bajar la señal de la integridad. Y Dios me permitió hablar o leer y orar sobre la vida de Job. Muchos han escuchado hablar de Job, ¿verdad? De ahí viene el texto que dice Jehová Dios, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. En qué contexto lo dice Job, esa es otra historia. Él anduvo en integridad. Dice la Escritura así, de la siguiente manera. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra, dijo, y de recorrerla de un extremo a otro. El Señor le preguntó a Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él, le dice. Es un hombre recto e intachable, es un hombre íntegro, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? O sea, cualquiera te puede honrar si tiene dinero, tiene recursos, tiene hijos, tiene bienes, no tiene necesidad, disfruta cada fin de semana un asadito. Es difícil que alguien te cuestione si él tiene todos esos beneficios. ¿Acaso te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero entiende, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee a ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Todos conocemos la historia. Llegó uno de sus sirvientes diciéndole, Señor, Señor, han venido de otros lugares y se han matado las ovejas, ni una sola ha logrado salvarse. Hay una pérdida total, todos tus animales. Después vino otro diciendo, no solamente las ovejas, los bueyes, todo, 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 Señor. Todo murió. No tienes ni una oveja, ni un buey, no te queda nada, ni un animal, nada. Y no estaba escuchando tan solo eso. Job, cuando de repente viene otro mensajero y le dice, mira lo que ha pasado. Tus sirvientes, también vinieron tales enemigos y han matado a nuestros sirvientes. El único que ha sido, que ha rescatado, que se ha salvado, ha sido yo. Y te he venido a explicar. Y ahí estaba Job. Ahí estaba Job, el hombre íntegro, el hombre honesto, el hombre que confiaba en Dios, el hombre que le creía a Dios, el hombre que había caminado con Dios. Todas sus ovejas muertas, todos sus bueyes, todos sus animales, incluso sus criados. Todo, todo, todo. Ahí estaba Job. Job, entero. Después vino por tercera vez, cuarta vez. Otro mensajero, que estaban, tus hijos estaban celebrando. Estaban todos tus hijos reunidos. Y vino un viento fuerte y cayeron las murallas. Y murieron tus hijos. Todos tus hijos. En ese contexto, Job dice, Jehová dio, Jehová mi quito. Sea el nombre de Jehová bendito. En eso, dice la Biblia, que él no cometió pecado, ni despropósito alguno. Porque él eligió andar en integridad. La integridad de Job no pasaba por los bienes que tenía. La integridad de Job no solo estaba sustentada en la protección de Dios sobre él, sino por su elección de vivir apartado para Dios. Dios habla de él como un hombre recto e intachable, que vive apartado para él. Lo único que atinó Job a decirle fue, Jehová dio. Y Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todo, Jehová no culpó a Dios en esta insoportable situación. ¿Cuántas veces nosotros, lo primero que no nos sale bien, miramos para arriba y decimos, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? Y Jehová, ni una sola palabra levantó en contra de Dios, habiendo perdido todo. Dice la palabra en Job capítulo 2, que volvió a venir nuevamente los ángeles a rendirle cuenta a Dios. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos también llegó Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Escúcheme bien. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, dice la escritura, todavía mantiene firme su integridad. Y aunque tú me incitaste a tentarlo, a golpearlo y a arruinarlo sin motivo alguno, aún así él mantiene su integridad. Satanás dijo, una cosa por la otra, le dice. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende su mano y érelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Y todos conocemos esta otra parte de la historia. Job se enfermó. Llagas supuraron por su cuerpo. Una enfermedad. Dice que hasta gusano salía de su piel. Dolores insoportables. El hombre cayó en una enfermedad atroz. Y yo tengo la impresión. Conversábamos con Verónica ayer o anteayer. O alguien me dijo esto. Y me decía, aun cuando nosotros somos cristianos, somos creyentes y amamos a Dios y creemos en la vida eterna, yo creo que cuando estamos a punto de morir, no sabemos que hay más allá. Aunque nuestras convicciones sí nos dicen que hay más allá. Pero aún así queremos aferrarnos a la vida. Y a pesar de todo, hacemos lo que sea para no morirnos. Sabiendo que más allá está ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, de lo cual Jesús fue primero. Pero nos aferramos a la vida. Hacemos todo lo posible para no morirnos. Nos tomamos los remedios. Hacemos, comemos lo que hay que comer. Porque queremos vivir. Entonces, para Job ya a sus hijos, su ganado, sus animales, sus bienes, no era tan importante, ahora era su vida. Y yo creo en eso. Y yo tengo recuerdos de mi papá, mi mamá, muriendo. Nada era importante para ellos. Mi papá no me dijo, hijo, anda a ver el galpón ahí en Vista Hermosa, cerca del Mall Plaza Oeste. A ver si está todo bien mientras yo estoy muriéndome. Nunca me dijo eso. Él quería seguir viviendo. Ya los bienes no le interesaban. Ya no preguntaba por mis hijos. Ya no preguntaba por mis hermanos. Él quería vivir. Entonces Job pasó por lo mismo. Había perdido todos sus bienes, su casa, todos sus hijos. Pero ahora era su vida. Pero aún así, él no faltó a la integridad que tenía con Dios. Aún así, él se mantuvo firme en esa convicción de su corazón, de que Dios era real, de que nada faltaría en su mesa. No, no, él no claudicó. Aunque perdiera todo, era su integridad. La integridad de Job no pasaba siquiera por la familia que tenía. Ni tampoco estaba sustentada en su propia condición de salud física. Dios insiste en hablar de él como un hombre recto e intachable que vive apartado para él. Su esposa llega un momento que lo recrimina y le dice, todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete, desgraciado. Eso es parte del corazón de esta mujer. Luego de esto, viene la debacle sobre su vida. Job ha perdido todo. No le queda nada. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Queridos, este es el año de la integridad para vivir la vida. La religión nos pone por delante un castigo. Que si pecamos, la mano de Jehová viene con violencia y te golpea. Pero nuestra relación con Dios nos sostiene. Esa integridad es la que a nosotros nos hace levantarnos cada mañana en paz. Y levantamos nuestras manos santas y mostramos un corazón puro. Y le decimos Señor, amén, ok, está bien, sigo confiando en ti, sigo dependiendo de ti, sigo viviendo por ti y para ti está escuchando. Dice la escritura, Job, capítulo 2, verso 11 al 13. Todos conocen que Job tenía tres amigos, aunque vivos como esos no me gustaría tener. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Teman, Bildad de Suán y Zofar de Namat. Dice así la escritura, póngame atención. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. ¿Está escuchando? Lo fueron a ver, se enteraron de la calamidad. Y dice, desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre su cabeza. Escucha esto. Y durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay alguien que ha perdido, alguien que ama o ha tenido un desastre y uno está ahí, no tiene palabras, no dice nada. ¿Por qué no estoy en los zapatos de él? Callamos, guardamos silencio y no se nos ocurre nada para decirle. Algunos dicen, ayudándote a sentir. No sé en qué medida alguien puede ayudar a alguien que perdió su familia, diciéndoles eso. No, estos hombres ni siquiera nada se les ocurría. Pero con esto podemos graficar la magnitud de la mano de Dios que permitió que Satanás tocara a Job. Podemos darnos cuenta la magnitud del sufrimiento de este hombre. Queridos, la integridad es un estilo de vida. La integridad es un estilo de vida. Si yo no puedo ser de una manera aquí y de otra manera en mi casa. No puedo ser aquí un predicador y andar pasándome los semáforos en rojo. O reclamándole a la señora que está juntando las monedas para pagarle al cajero el supermercado y estoy apurado. No puedo ser, tener dos conductas. No puedo ser de una manera aquí en este lugar y afuera de otra manera. La integridad es un estilo de vida. En una oportunidad, y aquí voy terminando casi. En una oportunidad los amigos se reúnen. La historia es muy larga. Desde los capítulos 3 en adelante viene todo un cuestionamiento de estos tres amigos. Buscando las razones de por qué él está así. Y al final terminan condenándolo, terminan culpándolo, terminan diciendo, Bueno, ¿y qué hiciste? No había hecho nada. Solo que Dios había permitido que fuera tocado porque Dios sabía que él era un hombre íntegro. Este texto es en el contexto de que los amigos lo recriminan. Y él les dice, tengan la bondad de mirarme a los ojos. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? Reflexionen, no sean injustos. Reflexionen. Que en esto radica mi integridad. Yo no soy un hombre mentiroso. Yo no ando con otra mujer. Yo no hago cosas indebidas. Soy un hombre honesto. En esto radica mi integridad. En mi estilo de vida. La integridad de Job no pasaba por agradar a sus amigos. Mírenme a los ojos. Una vez, hace muchos años atrás, había un hermano que era un poco religioso, que ya no estaba acá. Y hubo un momento en que tuvimos un cambio de opinión, pero yo estaba seguro que lo que estaba haciendo era correcto. Y le dije, me atrevía a decirle, mira, la palabra dice, sé de imitador de mí, como yo de Cristo. Y eso fue terrible para él. ¿Cómo? ¿Quién te crees tú? ¿Te crees Cristo? ¿Te crees del tamaño de Jesús? Y ahí me hizo toda una locución. Y yo no le estaba mintiendo. Solo estaba echándole mano a algo que era mi vida. Porque el motivo de nuestra discusión era, pasaba por mi integridad. La palabra dice, sé imitador de mí, como yo de Cristo. La pregunta es, ¿le podemos decir a alguien, sé imitador de mí, como yo soy de Cristo? Está escuchando, ¿verdad? Acá Job le dice, tenga la bondad de mirarme a los ojos. ¿Ustedes creen que le estoy mintiendo? Reflexionen, no sean injustos, reflexionen, que en esto radica mi integridad. La integridad de Job estaba construida en su honestidad y transparencia. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? La integridad de Job se edificaba en ser un hombre justo delante de Dios. Ese era su cable a tierra. Reflexionen, no sean injustos, reflexionen, que en esto radica mi integridad. Su humildad, honestidad, justicia y responsabilidad, le permitió reconocer y valorar a Dios en toda su experiencia de vida. La integridad de Job era todo, era a todo evento. Job capítulo 42 dice, Job respondió entonces al Señor, después de todo lo que vivió y todo su cuestionamiento con sus amigos, le dice, Job respondió a sus amigos. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzaba a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúcheme y yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y enseguida dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza, haciendo alusión de todas sus respuestas a sus amigos. Pero esto es lo extraordinario de este texto. Para el final de su proceso, la integridad de Job entregó sus frutos. Job, capítulo 42, verso 10 en adelante, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y silbaron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener catorce mil ovejas, seis mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tuvo también catorce hijos y tres hijas. Ese es el final de la vida de Job. Lo que yo tomo para mí es que el final de mis días serán llenos de bendición y de provisión y que nunca faltará nada sobre mi familia. Pero para que Job llegara a ver a sus hijos e hijas y nietos hasta la cuarta generación, dice el texto, él debió haber caminado en integridad. Aún en los momentos más duros y difíciles de su vida, él debió haber guardado su corazón. Queridos, termino con esto. Si gustan los músicos, pasar acá arriba. Este es el año de la integridad. El año en que debemos estar a cuentas con Dios en todos sentidos. ¿Está escuchándome, verdad? ¿Están acá o no? Amén. Esa es una buena frase para... ¿Están acá? Porque si no el Alex me va a reclamar desde México. En mi humanidad, en mis propios temores, en mis propias inseguridades, y con esto no voy a entrar en un tema político. Pero aquellos que vivimos años duros, a mis 10 años, 12 años, sabemos que que nuestro país es un país tremendamente frágil. Entonces, en mi humanidad en mi debilidad pienso en la iglesia, en nosotros. Y oro por cada uno de ustedes en su casa, su familia, sus negocios, sus recursos. Y anhelo que Dios bendiga a nuestro país. Estoy orando por Boric, pidiéndole que Dios le dé fuerza y temperamento a este muchacho. Porque uno de sus aliados es violento. Me está silbando, parece. Entonces, yo oro a Dios. Señor, guarda nuestra casa, guarda esta casa. Y la única manera de andar con la frente en alto decirle, Señor, Tú me guardas, Tú me proteges, es que yo ponga la pelota en la cancha de Él. Que dependa de Él. Porque lo que respecta de mí, quiero ser un hombre íntegro. Para que no falte nada sobre esta casa, sobre sus familias. En lo que respecta de mí, Señor, que nadie tenga nada que decir de mí. En lo que respecta de nosotros, Señor, que no haya nada pendiente, nada pendiente contigo. Porque lo único que nos puede garantizar vivir este año de 2022, independiente del escenario en que vivimos hoy. Integridad, integridad, integridad a todo evento. Frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier circunstancia, integridad. Job fue entero. El texto dice, después de haber orado a Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que él tenía. El desabio corazón acata las órdenes pero el necio y razón gomba camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Pero dice, el desabio corazón, el desabio corazón, el desabio corazón acata las órdenes. y yo como pastor está en mi instrucción para esta casa anden en integridad. No solamente mi instrucción es un es un grito de guerra andemos en integridad. que este año sea el año de la integridad. Que este año sea el año en que no resunguemos por nada. Que no nos quejemos por nada. Que mantengamos firmes nuestras convicciones. Que vivamos por fe y no por vista. Que seamos capaces de ir más allá de lo que el entorno nos dice o nos grita en nuestros oídos integridad. 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 Pueden ponerse de pie por favor. Padre eso es lo que escuché de tu corazón. He tratado de ser lo más gráfico posible para expresar lo que entendí de tu corazón para esta iglesia partiendo por mi corazón. Solo tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros es lo más íntimo de nuestro ser. Solo tú sabes el dolor de nuestros corazones. Solo tú sabes las angustias de nuestros corazones. Solo tú conoces nuestras debilidades. Delante de ti nada se puede esconder. tú tú estás aquí ahora. Danos un corazón conforme tu corazón. ayúdanos a andar en integridad de corazón para temer a tu nombre. Ayúdanos Señor a que cada día de este año 2022 desde que comienza el día a las 00 horas hasta que termina a las 24 que nuestro corazón esté palpitando conforme tu corazón y que nuestros ojos estén viendo lo que tú quieres que veamos y que nuestros labios y lengua hable lo que tu corazón nos inspira que nuestros oídos escuchen solo aquello que agrega valor a nuestra vida que nuestros pies caminen por sendas derechas por amor a tu nombre que nuestras manos Señor toquen lo puro lo santo lo apartado para ti que nuestra vida sea una expresión de gratitud Padre nuestro Padre nuestro Señor Dios Todopoderoso que te año que comienza este Señor investido con tu presencia en todo tiempo en todo tiempo quiero ser un pastor conforme tu corazón y no mentirle a tu casa ni a tu iglesia yo entendí esta palabra Señor Señor que corra y de los frutos conforme tu voluntad y tu amor en el nombre de Jesús eres tan hermoso eres el más bello quiero conocerte más Dios 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 ¡Gracias!